Esto está ocurriendo ahora en Bariloche, allí en el Cerro López, una avalancha aparte de lo que ha pasado en los últimos minutos en esa zona de Bariloche. Atención, eh. Sí, Pablo, es preocupante la situación, trabajan cerca de 30 personas en el lugar, contra reloj, por supuesto, ¿no? Con la luz que juega en contra, porque esto sucedió cerca de las 18 horas. Una de las personas fue rescatada, según indican, hace instantes, pero siguen buscando más personas que estarían debajo de la nieve. A la persona que hallaron, por supuesto, tenía signos de hipotermia. Es una situación crítica la que se está viviendo en este momento en el Cerro López, en Bariloche. Y sucedió en cercanías de un refugio que recién estábamos viendo. Bueno, ya mismo, Martín Raffo, Comisión Andina Bariloche. Martín, gracias por estos minutos, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bien, todos preocupados. ¿Qué fue lo que pasó y de qué manera se está trabajando? Bueno, lo que sucedió fue que tres personas en cercanías del Refugio López, para que la gente se pueda ubicar, desarrollando esquí de travesía. Es importante aclarar, quizá para la audiencia, no es el esquí que uno tiene en la cabeza, no es en un centro invernal, sino que es en las afueras, como en casi cualquier parte del mundo donde existen montañas con nieve, se puede acceder a desarrollar la actividad con una modalidad de esquí que permite adaptar los esquíes para subir caminando por la nieve y después descender. Eso es lo que se conoce como esquí de travesía, que es lo que entendemos que estas tres personas estaban desarrollando y que es muy habitual en gran parte de nuestro país donde las condiciones lo permiten. Desafortunadamente, una avalancha causó que tres personas fueran impactadas por la misma y de momento tenemos una persona que ha salido con ciertas lesiones y con algún grado de hipotermia. Lamentablemente, una persona fallecida y una persona que se le estuvo buscando hasta hace muy poco tiempo y no pudimos dar con ella todavía y ya se tomó la decisión de, o sea, no es una decisión, es un protocolo que establece que cuando la situación ya pone en riesgo a los rescatistas el tiempo desde que sucede una avalancha hasta que se hace cierta búsqueda, bueno, cuando ese tiempo excede y sobre todo por el riesgo de los rescatistas de una sobre avalancha es que se propone la búsqueda para más adelante. Martín, estamos viendo las imágenes, ¿no? Que son realmente impresionantes, vemos que es un terreno complicado, bien decías vos, es para hacer, digamos, una travesía, gente que está preparada para esto porque no es una zona turística donde uno va a practicar un deporte de esquí o un deporte que hace en la nieve, normal, vemos, y realmente es un terreno complejo. Sí, bueno, el invierno también es como se desarrolla ciertas actividades y para el que no tiene conocimiento con el mar, seguramente cuando ve cosas en el mar le puede llamar más la atención, lo mismo que en la montaña, son deportes que no son deportes como de riesgo de que esos que practican muy poca gente, realmente es un deporte que se practica en muchos lugares del mundo, pero sí es cierto que las condiciones de nieve y pendiente pueden desembocar o desencadenar ciertas avalanchas, por eso existen un montón de informes periódicos que la gente de alguna manera consulta para poder ver el nivel de riesgo que nunca es cedo, pero bueno, no es una ciencia exacta en la cual uno siempre está exento del riesgo, es muy baja las condiciones, son en ciertos lugares, lamentablemente hoy, bueno, lo que sucedió es eso, se provocó una avalancha en primera instancia provocada por las personas, pero tampoco hay una certeza porque a veces lo que sucede es que la avalancha se produce naturalmente y te afecta a los que vos la produciste, no sé si se entiende. Gracias Martín por estos minutos, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a seguir allí, decía el saldo, Cerro López Bariloche, tres personas, una que ha salido con heridas leves, una persona lamentablemente fallecida y otra de las personas que hasta el momento, bueno, no pudo ser encontrada. Y muy complicado para trabajar, claro, sobre todo con la noche y la adversidad climática, también como recién decía Martín Raffos.